La Mujer Puedo decir su mirar, yo no sé su aroma más, huevo su dulce presencia al pasar. Vino desde el mar, trajo en su equipaje la espuma y la sal, sueña con volar, contener sus alas y el cielo abrazar. Dice que su verbo amar es un precioso metal que algún día entregará alguien que libre su rostro del mal. Amo a esta mujer de pelo largo, de fresca piel, bebo su dulzor, su claro gesto, su corazón. Sueño esta mujer, sueño con su gracia amarrando mi ser. Sueño con su andar, corro tras su gracia imposible de hablar. Sueño esta mujer, sueño con su gracia amarrando mi ser. Sueño con su andar, corro tras su gracia imposible de hablar. Busco esta mujer, quiero su bandera, su causa de miel. Amo su bondad, su verdad de tierra, su juicio cabal. Todavía esperaré a que me sacie el hacer. Y este verso te daré cuando me diga que puedo volver. Amo a esta mujer, amo a esta mujer, de pelo largo, de fresca piel, bebo su dulzor, su claro gesto, su corazón. Sueño esta mujer, sueño con su gracia amarrando mi ser. Sueño con su andar, corro tras su gracia imposible de hablar. Sueño esta mujer, sueño esta mujer, sueño con su gracia amarrando mi ser. Sueño con su andar, corro tras su gracia imposible de hablar. Sueño con su gracia amarrando mi ser. Muchas gracias. Te quiero ser. Gracias. Gracias.